Alrededor de 500 millones de pesos están en rezago por el pago de concesiones de los usuarios de la Zona Federal Marítimo Terrestre, informó el secretario del Ayuntamiento de Mazatlán, Joel Bouciegues. Hoteleros, restauranteros y otros particulares que son concesionarios de la Sofemat en toda la franja costera del puerto serán requeridos para conveniar el pago de las contribuciones pendientes, dijo el funcionario municipal. Mucho, mucho rezago, mucho rezago y pues tenemos que implementar un plan de emergencia para recuperar esos recursos, obviamente dándole el servicio a la gente que opera en la Zona Federal, un equipo especializado haga el llamamiento a la gente que ocupa esas concesiones y pague los derechos correspondientes al municipio de Mazatlán. Agregó que un equipo especializado se encargará de ese procedimiento y esperan que los concesionarios en rezago respondan positivamente, pagando sus contribuciones y poniéndose al corriente para recuperar los recursos que serán destinados a mejoras y obras en el municipio. Con imágenes y edición de Pedro Velarde para las Noticias TVP, Eunice Redondo.